Pues vengo con muchísima ilusión, ya venía por la carretera y esos nervios que te entran por el estómago cuando sabes que entras en una nueva etapa, ilusionante para mí, con muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas también de conocer a la gente del vestuario más de dentro, compartir vivencias, experiencias, minutos en el campo, poder disfrutar otra vez del fútbol como lo he hecho hasta ahora y más si cabe aún, con la madurez que he adquirido estos años, poder demostrar y poder afrontar estos nuevos retos que nos depara. Pues la forma tan única que tenemos de vivir el fútbol, tan de sentimiento, tan de orgullo, tan de garra, que venga quien venga podemos competir cualquier partido, eso es lo que más me ha llamado la atención para poder venir a este club a disfrutar, a volver a sentirme futbolista y a compartir las experiencias que nos queden por delante con amigas y compañeras. Pues experiencia y madurez, yo creo que saber estar sobre todo en los momentos en los que el partido igual se pone más difícil, porque hemos visto que muchas veces los partidos se ganan por perrería o por saber estar simplemente, el Athletic eso lo sabe llevar muy bien y yo creo que mi granita de arena puede aportar y siempre que sea para sumar, bienvenido sea. Pues esta temporada espero que sea bonita, a la vez que sé seguro que será dura, porque cada día la Liga Iberdrola se vuelve más competitiva, más nivel, jugadoras que llegan y se asientan tanto en selección como en puestos de titularidad, creo que es un buen año para afrontarlo con ganas, con ilusión, con muchísimo trabajo, porque sé que se trabaja muy bien y tengo muchísimas ganas de seguir trabajando, seguir aprendiendo de las personas tan profesionales que están en este club y sobre todo de disfrutar y de afrontar este nuevo reto con las máximas aspiraciones. Ba, gaurk egunean, nire leningo egunean, ba, urduri, nola ez, baina badakitemen jende oso hona dagola, oso profesionala, aldi berean, eta oso zogo gotxu, lan astehar dago, eta, bueno, orain dikan badauka dugu zenbait oporregun, baino, egia da, nire buruaia lanean jarri dela, azkenian, ba, urte gogorra izan den eretzat, baino, egia da, ba, ba, hone atortzea eta berrio nire gan konfiantza hori aurkitzea nertzako oso pozgarria da. Euskal Herrian geratzea, ba, lehenik eta bain nire prinsipioetako bat zan, nire elburutako bat, eta lortu egindet, gainera, bueno, atiltikera eltzea nertzako, ba, kriston ilusioa da, txikitatik beti bizi izan du ditut, telistatik edo, eta lezamatik etorri eta partidak ikusi, ba, bueno, jokalari oso honak izan ditu beti, da, nik atletik klub, lehiendak eta historikoak izan diren jokalariak, baineskak eta mutiak, hortaz, bueno, atletikera etortzeko asmoa eta intentzioa dukitzea nertzako oso oso pozgarria. Nik eman dezak edena da, esperientzia, ba, nik uste momentu zaienetan, ba, pazientzia hori eukitzea, ba, agian, askotan, ba, piskat partidua kalokatzen dira, edo, zail jartzen diren momentu horietan, nik uste atze zainek gehien bat, ba, kalma hori eman behar degula, esperientziak hori erakutsi naho, ez, momentu zaienetan, pazientzia hori eukitzea, eta alasa egoteak asko ematen dizula, orduan, nik hori espero eta ematea, eta espero, ba, asko ezabelik hartzea. Ba, ibadakit urtezaia izan dela, ba, atletik klubentzat, bat ez ere neskaetamutien taldeentzat, baina egia da hori ilusioa ondiz hartzen dudala, ze azkenean gauzak, ba, ondo dihoaztenean, ba, gehienetan errexea da, ez, baina momentu zaienetan da nik uste jendea behar degunean, eta aukera hori ematen degunean nik uste, ba, arrotasun ez hartzen dugula. Nik gaur egun arrotasun ez hartzen dut, postazun osos, eta nik uste aurrean zean ikusiko dela familia bat izango garela.